El regreso a clases ha sido muy bueno, considerando que tuvimos una primera semana de manera híbrida, del 9 al 13, que fue la primera semana. Eso nos permitió sondear cómo estaba la comunidad escolar en cuanto a salud se refiere. Las estadísticas fueron muy buenas, tuvimos siete alumnos contagiados de COVID y 36 docentes. Eso es lo que arrojó la primera semana, que en porcentajes, pues bueno, hay que considerar que en esta temporada invernal hay todo tipo de enfermedades respiratorias, influenza, COVID y algunas otras que por ahí se mencionan. Y de manera natural, pues tenemos enfermos. Sin embargo, COVID, que es lo que más nos preocupa, esa es la estadística que en términos del punto de vista de la Secretaría de Salud, es suficiente para que podamos regresar de manera presencial, que es otra parte importante. El sector educativo es un detonante económico en la sociedad y debemos estar de manera presencial. También los niños obviamente requieren recuperar ese rezago educativo, así es que las condiciones están dadas para que todo esto se normalice. Gracias.